Cuando una vida parece una canción, es porque sus canciones fueron su vida. Esta es la historia de Rafael Orozco, uno de los más queridos artistas de la música vallenata. Que con sus canciones se enamoró a todo un pueblo. Un hombre alegre, dueño de un carisma que lo haría inolvidable, incondicional con sus amigos. Irresistible con las muchas mujeres que quisieron robarle el corazón. Ay, dime que sí, por favor. Pero quien desde muy joven, solo tuvo ojos para su niña bonita. A partir de hoy, mi canto y mis pensamientos van a ser solo para ti. Te invitamos a conocer la más increíble historia de amor. De un hombre sencillo que hasta en la nostalgia encontró la belleza. Nostalgia, la rara rara. De que otra manera es que un hombre puede amar. Gracias a las letras inmortales que compuso al amor de su vida, encontró el camino para salir adelante. Todo lo que usted propone lo logra, papito. Yo nunca le voy a fallar, papá. Nunca en la vida. Hasta convertirse en un ídolo de multitudes. Y que en su camino a la cima conquistó el alma de miles de seguidores. Pero también despertó la envidia y el odio de muchos. Y que en el momento menos pensado y sin saber por qué. Yo necesito que tú me cumplas un deseo. ¿Qué? Que me regales dos hijitas más. También debo reconocer que lo disfruté muchísimo. Rafa, vengo a traerte una vainita que te mandaron. ¿Y qué sería, compita? Esto. Le silenciaron su voz para siempre. Rafael Orozco, el ídolo. La vida de un juglar recreada en los más bellos parajes de la costa colombiana. Adornada por la belleza de sus mujeres. La alegría de sus canciones. No busques negra, que yo me muera. ¿Cómo me dejan? Pasando penas. Y con la participación de un elenco inigualable. ¡Viva, compita! Es la nueva producción de Caracol Televisión. Una historia que se convertirá en tu canción favorita. Nuestro ganador es Rafael Orozco. ¡Viva, compita! Rafael Orozco. El ídolo, solo para ti. Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Y mi vida no sería vida si tú no estás. Todo lo veo mal bonito, solo por ti. Pero no comprendo por qué tú dudas de mí. Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así. Y tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos. Mi amor, es algo tan bonito, eso es tan bello que es muy difícil que lo olvidemos por Dios. Yo no sé qué pasará, ay, amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, ay, amor, si tú no estás.